¿Por qué estás aquí? Porque lo necesito. I need the money right now. ¿Dónde sino? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Es la única oportunidad que tengo. Felices 18. Espero que te guste, papá. Felicidades, Gerko. Bueno, tío, ¿qué? ¿Nos cuentas ya de qué va todo esto? Por fin. Siempre te vas a traer a la última, ¿eh? Felicidades, Gerko. Gracias. Siéntate. Chicos, mi padre ya me ha dado mi regalito. Ya veréis. Os va a gustar. ¿De verdad? Pensé que era una leyenda urbana. Bienvenidos a El Cuarto. Vuestra misión consiste en obtener cuatro monedas. No hay monedas para todos. Debéis obtener una moneda nueva en cada fase de 30 minutos. Si no, seréis eliminados. Solo puede haber un único ganador. Las monedas se encuentran repartidas en cuatro zonas, en un terreno de mil hectáreas bajo vigilancia. Estos son vuestros personajes. ¡Joder! ¡Qué gráficos! Pero esto... Sí, son personas de carne y hueso. Tienen un localizador en la espalda que os indica su posición. Mediante el teclado llevaréis a vuestros personajes a la zona del objetivo. Una vez allí, os aparecerá en pantalla una pista sobre el origen de la moneda. Dentro del perímetro de la zona, los controlaréis solo con vuestras voces. Vosotros sois sus ojos. Ellos, el resto de los sentidos. Hola. Yo soy Mía. Mi nombre es Leo. Esto es la leche. ¿Listo? Claro. Llevo mucho tiempo entrenando. Va a empezar la primera fase. Esta prueba no es estrictamente eliminatoria. Una primera toma de contacto. Que comience el juego. Toda existencia es sufrimiento. ¿Qué es ese sonido? Algún ha debido empezar la prueba. Pero yo cada vez lo ico más lejos. Lo sé. He tenido una idea. Señor, el equipo azul se dirige a por la moneda uno. Déjenos. A ver con qué nos sorprende este grupo. Además, siempre podemos desconectarlos. Hacia la derecha. El equipo rojo ha conseguido su primera moneda. Para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el camino octavo. El equipo amarillo ha conseguido su primera moneda. Lo tienes delante a unos tres metros. Es una caja. El equipo blanco ha conseguido su primera moneda. Es la cadena que está explotando. El equipo azul ha conseguido su primera moneda. Fin de la primera fase. ¿Qué ocurre? Cabe ya. El equipo blanco ha conseguido su primera moneda. ha conseguido su segunda moneda. El origen del sufrimiento es el deseo. Creo que la moneda está ahí dentro. La moneda está ahí dentro. El equipo azul ha conseguido su segunda moneda. ¡Joder! ¡Joder! No me da tiempo. Fin de la segunda fase. El equipo amarillo ha sido eliminado. Abandone el cuarto. ¡Abril! 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 ¡Es solo un juego! ¡No te pongas así! ¡No es el juego! ¡Espera! ¡Pues pásate! ¡Pues que me saco! ¡Qué gracioso y un retal! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Desconectelos! ¡No funciona! ¡Por favor! ¿Con quién coño te crees que estás hablando, eh? ¡Al que pare! pitch de apheartedalealealealealealealealeralealealealeunderalealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale ¿Cómo que se ha acabado el juego? No sé, ¿qué ha pasado? Bryce 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 freakin a la carne No sé, ya está, ya está Yo me lo hago ¿Para qué? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!